Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un invitado que hace ya tiempo lo conozco y de nuevo tenemos acá el placer de tenerlo, pero en plática, no entrevista, en plática. El día de hoy estoy con Enrique Esqueda. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien, amigo. Después de cuánto que nos poníamos de acuerdo y no topábamos, ¿eh? Nada más, tú estás muy ocupado, güey. Yo estoy aquí en tu casa, güey. Aquí estoy todos los días. Yo no me muevo, pero afortunadamente se dieron los tiempos. Pudiste venir y nada, aquí estamos. Y además grabamos un podcast, ¿eh? Para que, o sea, escuchan este y al final se van al Tiki Taka, ¿no? Que ahí también está en YouTube. Spotify, YouTube. Y en Spotify, ¿no? Es correcto, lo pueden escuchar ahí. Estamos, bueno, hoy terminamos de grabar con Gabo, con Whatever Tomorrow. Hicimos varias preguntas. Por favor, no se lo pierdan. Amigo, pues, yo ya tenía muchas ganas de platicar contigo de un tema que últimamente a mí me ha enervado. Así, imagínate, me enojo. No, pero te lo juro, o sea, con el América, ay, me dio, me enojo. O sea, no vivo tanta pasión por ningún equipo como con la selección. ¿Por qué? Porque es el único equipo con el que he gastado muchísimo dinero en ir a verlos. Correcto. Y en ir a ver lo mismo, ¿no? En este caso, bueno, hablo de la selección mayor, pero también hay otra que ahí estuviste en una gran historia y una gran camada, ¿no? Que fue la que fue campeona. En la selección juvenil que fue campeona del mundo y creo que fue el primer logro. Sí, la medalla de oro también fue muy importante la que se logró en Londres, pero ese fue el primer gran logro de una selección, sea cual sea, ¿no? Donde tú estabas en el 2005. Es correcto. Mira, aparte hoy nos quedó justo atrás. Sí, es cierto. FIFA Perú. Ok. Y nada, la verdad es que 100% feliz por haber participado en esa etapa de México, en selecciones, de poder haber obtenido ese logro tan importante para este país, que, bien lo dices, fue el parteaguas, ¿no? De una gran camada de jugadores. ¿Por qué estabas en la selección? O sea, ¿qué hiciste para estar en esa selección? No fue ni mi cara bonita, porque no estaba ni bonito en ese momento. Ahorita sí. ¿Tampoco? No, tampoco, pero tenía muchos granos en ese tiempo. A ver, yo creo que no hay más que el trabajo. La verdad es que siempre fui un tipo muy responsable con lo que hacía. Siempre estuve, manteníéndome al margen de lo que me pedían y después, como también se los he platicado a otras personas, probablemente no fui el mejor, pero sí fui en ese momento para un entrenador, el cual si me pedía brinca, brincaba. Si me pedía tírate de cabeza, me tiraba de cabeza. ¿Por qué te digo todo esto? Porque pasaron muchos jugadores en ese proceso. Muchísimos. Y te puedo decir que de los 23 que estuvimos ahí, yo creo que de esos 23 sí había muchos mejores jugadores que se quedaron en el camino. Ok. Pero algo Chucho vio en ellos, que no hacían compatibilidad con esos 23 que él quería en ese momento para ir a representar a México. ¿Te acuerdas quién se quedó fuera de los, como a lo mejor que pudiera ubicar la gente? No, no en este preciso momento. Me acuerdo de un hombre, pero sí uno que otro. Por ejemplo, un jugador que se llamaba Luis, que jugaba en Monterrey, en Rayados. Ok. Le decían Sisu. O sea, desde los 15 años le decían Sisu. Imagínate cómo jugaba. Surdo. Era el capitán de la selección. Pero después se quedó y se quedó y se quedó. Pero era un jugadorazo. Ok. Otro compañero de Santos, que tuvo una mala fortuna de quedar lastimado en una gira que hicimos por El Salvador. Central titularazo. Ok. Excelente jugador. Ya me acordé de uno. El Pechu Torres Nilo. Ok. El Pechu Torres Nilo era el lateral izquierdo de esa selección. Titularazo. Y un día convocan a Héctor Moreno y mira las diferencias. ¿Dónde acaba Héctor Moreno? Madre. O sea, Chucho tenía un ojo muy bueno como para ser un equipo. Exacto. Más que individualidades. Lo acabas de decir muy bien. Un equipo, un grupo y convencer sobre todo a esos jugadores que él quería tener en ese equipo. De tal manera que mentalmente estuvieran sumamente fuertes. Porque si no... No me quiero equivocar, pero todos esos 23 jugadores mentalmente estaban perfectamente bien trabajados. Él nos trabajaba de una manera muy importante. Nos llevaba a veces con gente que nos ayudaba a tener una relajación profunda. Siempre estaba tratando de inculcarnos esa parte. Extra fútbol. Extra fútbol. Nos sacaba a veces del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, para llevarnos a terapias con gente especialista en la mente. Y nos hacía terapias. Y por eso yo creo que desde el primer día que nos convocó, él te decía. Nosotros solamente vamos a ir a recoger lo que es nuestro. Que es la copa del mundo. Y nos tiraban de locos. Ajá. O sea, fuimos a recoger lo que era nuestro. Aquí está la copa. En un momento se las vamos a enseñar. ¿Esa fue la que se ganaron en Chiclayo, fue? No, en Lima. En Lima. En el Estadio Nacional de Lima, sí. Ok. Mira, ya nos fuimos un poco más adelante. Pero tú estabas en ese momento en el América. Sí. Nomás para saber. ¿Estabas de goleador en el América? Obviamente, mi chingón. ¿Estabas de goleador en el América y en la Liga también? A ver, en ese tiempo yo estaba jugando en tercera división con el América. Ok. Sí, claro que hacía mis goles. Sí, claro que me fue bien. Sí, quedé campeón de tercera división con el América. Pero, así como goleador o goleador de la Liga, no, no quedé. Ok. No, no quedé. No, bueno, pero estabas en el América jugando muy bien como para que te convocara. Eso es el punto, sí. Yo creo que él peinó todos los equipos. Vio a los mejorcitos de cada equipo, de las posiciones que él requería. Y sí, afortunadamente, yo creo que estaba en buen nivel para haber estado tanto tiempo ahí en selecciones. Perfecto. Esa era la pregunta. Como para pasar a la siguiente, que ya no te involucra tanto, tanto a ti directamente. En este podcast tenemos un invitado casi siempre, ¿no? En la mayoría de los casos. En donde no se habla tanto como de, no es tanto biográfico. Es más, sobre qué sabe el invitado. Sobre el tema. Y en este caso es las elecciones juveniles. Y creo que es un tema que ni yo me inventé, ni yo creo nada más, sino que mucha gente piensa que algo pasa en México, que en juvenil somos cracks. Sí. Somos muy buenos. Después, algo pasa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué podrías decir que es? Se lo digo también a todo mundo abiertamente. Yo creo que es el proceso de los jugadores en las inferiores de selecciones nacionales. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque existe ese apoyo. Existe esos entrenadores que están dispuestos a enseñar. Pero después de haber sido campeón del mundo, después de haber percursado por todas las elecciones menores, ¿qué pasa? Ya no ven tanto, creo yo, ese potencial en los jugadores mexicanos si no tienen marketing, si no tienen ETC, ETC y ETC. ¿Qué pasa en el momento de que llegan a selecciones nacionales mayores? Una, también es muy importante saberlo. Los niveles se equiparan. Los procesos, cuando te enfrentas a selecciones como Francia, España, Italia, ya todos tienen el mismo nivel. Si no es que algunos de esos países ya están un escalón arriba y por eso juegan en estos tipos de equipos a nivel mundial muy conocidos. Pero lo que falta, Gabo, únicamente es oportunidades. A oportunidades a los jóvenes porque les dan esa chance de ir un ratito. No cumplió con la expectativa, creo yo. ¿Y qué hacen? No relegan. Y no nada más pasa en selección menor. Pasa con los chavos en el América, en el Atlas, en los Tigres. Juegan un ratito. Centro delantero, mi caso. Juegan un ratito. No, no metió gol. No hizo buen partido. Meto al extranjero. Que tampoco mete gol. En algunos casos. Y ahí está Cauterucho, dos años o tres años en el Cruz Azul. Creo que hizo seis goles en tres años. ¿Por qué no juega un mexicano? ¿Quién no tiene la cantera de Cruz Azul un mexicano mejor? Claro que lo tiene. Eso, eso, Gabo. Yo creo que es oportunidades. Y bueno, no sé si estás en lo mismo. Esto es algo que yo pienso. Tú me dirás si no. En el caso de Chucho Ramírez. Sí. A ver, mexicano. Que está ahí. Que conoce. Que va a los partidos de las inferiores de él. San Luis, de la América, de los Pumas, de Cruzotodo. ¿No? En otro caso, el Potro Gutiérrez. Güey, está ahí. Va a Tigres, a Rayados, a Tijuana, a todo. Sí. Y de pronto, también en la selección mayor. Pues a lo mejor está alguien que ni siquiera vive en México, güey. A ver, pero es que hay muchos jugadores mexicanos alrededor del mundo. ¿Por qué no les hacen caso? A ver, hay un jugador ahorita, si no me equivoco, que es Queretano, en el... Arsenal. No, este, ese es Flores, ¿no? El que juega en el Arsenal. No, hay uno, Winke. Winke, no me acuerdo cómo se llama. Dicen que es un jugadorazo. Es el delantero. ¿Por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no probarlo? Sí, hay un proceso que cumplir, me queda claro. Pero, ¿por qué a veces no atrevernos a adelantarnos? Ok. ¿Cuántas veces lo hace un Brasil, una Argentina, que de repente aparece un jugador en selección mayor de 16 años? Y, puta, la acaba rompiendo a nivel mundial. ¿Por qué no atrevernos? ¿Por qué no tiene... nadie lo conoce? Pues, ¿qué pasa? Pues, que lo conozcan. Sí, sí, sí. ¿Por qué no tiene marketing? ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces, que vaya agarrando de esa manera. Y tiene que ver también el que sea mexicano, no el seleccionador. O sea, ¿te parece a ti que es también un factor que debería de prevalecer que el seleccionador mayor sea mexicano para que conozca el fútbol mexicano? Para que conozca los inferiores, para que conozca los... no sé, que vayan los partidos. ¿Te parece importante o no? A mí sí me gustaría que siempre me representara en la selección un director técnico mexicano, por lo que acabas de decir. Sinceramente, conoce más el fútbol de tu país, está más en contacto con la gente de aquí. Pero tampoco me desagrada si es mucho mejor el que viene que un mexicano que está en esa oportunidad de ir a selección, si es solamente mejor. Ok. Que tengan mejores números. Ahora, ser director técnico involucra no nada más ser muy bueno, tener mucho conocimiento, sino hay que saber implementarlo, ¿no? Es como el maestro de matemáticas, puede ser un crack en las matemáticas, pero no lo sabe enseñar a sus alumnos, sus alumnos no van a aprender matemáticas. Claro. Es lo mismo. Y sobre todo la parte de delegar, porque delegar con personalidades, figuras, eso también es bastante complicado. Pero yo creo que el mexicano sí podría llevarlo a cabo de mejor manera. ¿Por qué? Porque conoce cómo piensa el mexicano. Ok. Un entrenador mexicano, pues ya estuvo dentro de ese medio. Oye, y la personalidad de los jóvenes en la selección mexicana, pues hay de todo, porque hay de todo, porque todos son de diferentes lados del país. Hay unos que a lo mejor son más fresones, como alguien que conozco, ¿no? Yo no soy fresco. No, pero igual hay otros que son, no sé, del norte, muy del sur, o sea, que alguien de Tlaxcala, de Tabajo, alguien del norte, de Tijuana. Tienen personalidades diferentes, pero al final es más fácil, o no sé, es más fácil llevar a unos chavos de menos de 19 años a unos más grandes. No sé, sí o no, las personalidades son más fáciles de llevar en los juveniles, ¿también puede ser eso? Pues creo que sí, porque todavía no son. Entonces, por eso decía, lidiar, por ejemplo, con estrellas ya reconocidas en selecciones mayores, pues debe ser complicado delegarlos, de hacerlos entender. Ahora, al joven todavía lo manipulas, al joven todavía le enseñas, al otro a veces le dices qué hacer y te voltea a ver cómo. Y manipular en el mejor de los sentidos. Ah, no, 100%, o sea, manipular, o sea, moldearlo más bien. Claro, moldear, es la primera. Sí, sí, sí. Sí, no, se escuchó. Oye, pero en esta selección que fue campeona, pues había algunas personalidades que hoy en día siguen siendo, pues sí, unos referentes o jugadores que sí marcaron. Por ejemplo, las personalidades de Vela o de Giovanni que eran como los, eran focos muy, muy importantes del equipo. ¿Esas personalidades eran difíciles? No, no, a ver, todos éramos chavos, nos conocíamos desde muy pequeños. O sea, Vela, en algún momento, me acuerdo, en una pretemporada o en un selectivo en Guadalajara, dormíamos tres por habitación y Vela dormía ahí con nosotros, bueno, conmigo. O sea, Vela lo conozco desde muy pequeño, tiene una personalidad muy sencilla, es muy sencillo, Carlitos es muy sencillo. Pero, me acuerdo perfectamente verlo llegar muy seguido a las concentraciones con sus playeras de básquetbol. Ok. Yo ya lo expreso a él, ¿no? Sí, sí, sí. Yo prefiero ver un partido de básquetbol que ver uno de fútbol. Él es así, él es muy abierto. ¿Eran los focos? Sí, porque uno jugaba en el Barcelona y el otro era el que estaba haciendo goles por todos lados, ¿no? Y luego acaba campeón goleador, Carlitos Vela en el Mundial, el otro acaba segundo mejor jugador del Mundial en Perú. Te repito, este venía del Barcelona, pues había que ver. Claro, claro. Y digo, nada más ahorita que tocas el tema del básquetbol, es una persona que, o sea, Vela sí es una persona que dice, o que podría decir, bye fútbol, no me importa. O sea, porque así es como muchas veces lo medio se ve o se expresa, güey. O sea, como de... Hoy yo creo que ya no tiene ningún problema para dejar el fútbol, ¿no? Ya puede vivir muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que él... A ver, a él le dan ese talento. Él nace con ese talento porque es un talento nato. Lo trabajó, por supuesto, pero yo me acuerdo de 14, 15 años que decías que Bruto te saca diferencia muy notorio. Pero Belita, Belita no quería entrenar. Belita no le gustaba entrenar. A él le gustaba jugar. ¿Por qué? Porque sabía que... Y ver básquet. Ya, bueno, y ver básquetbol, 100% y vestirse de básquetbolista. Llegaba con playeras de Jordan, sus tenis de básquetbol. Y el talento que tiene a nivel futbolístico, pues era único. Ok. Era único. Entonces, ¿lo supo aprovechar? Claro que sí. ¿Le sacó ahorita provecho? Claro que sí. Pero no es lo que más le gusta. Claro. No, no. Sí, no, y ya lo expresa porque ya tiene la edad de madurez y bueno, ya es vela, ¿no? Es Carlos Vela hoy en día, por supuesto. En esa selección, hace rato estábamos platicando y checa, saqué los nombres de algunos de los jugadores que estaban en esa época, ¿no? De los 11, ¿no? Que alinearon. Sí. Estaba Héctor Moreno. Sí. Estaba Efraín Juárez. Araujo. O sea, de los más o menos que se conocen más. Giovanni, Vela, Aldrete, Villaluz, ¿no? También está Cristian Sánchez. Claro, Cristian Sánchez. Este, Sergio Arias. El Pelón Hernández. Sí. Y bueno, también estábamos... Omar Esparza, güey. Sí, Omar Esparza. Y estábamos platicando... O sea, estos son los 11 que estaban... Que alinearon, ¿no? En ese partido. Omar Betú un golazo en el partido contra Brasil. Estuvo cabrón y se los bailaron a los brasileños. De alguna manera sí, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, sí. Sí jugamos bastante bien. Sí les dimos en algún momento del partido su baile. También tuvimos nuestro... Nuestro... Angelito a favor. Porque hay un travesaño. Sí. Hay una pelota por ahí que me acuerdo que deja el Mochizarias en rebote y llega el primo de Ronaldinho. Y este se avienta con las manos abiertas a hacerle un tapón con las manos a Celsus. Se llama a Celsus. O sea, sí, claro que ellos también tuvieron sus oportunidades. Pero te repito, nosotros estábamos tan convencidos de que era lo que queríamos, que con el fútbol que había en esos 23 jugadores y se convencieron de que se podía lograr, pues nada más nos tocó ir, como dijo Chucho en su momento, a recoger nuestro objetivo, que era ser campeones del mundo. Y te lo vuelvo a decir, nos tachaban tanto de a locos que nadie nos fumaba. Yo me acuerdo que había un personaje ahí viéndonos, decía, ahí sí, va a jugar México contra Turquía. Pero qué, o sea... O sea, un personaje me refiero a que había una cámara. Ok. Nada más. Ay, 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 o sea, que era ser importante lo que iban a ser. Las selecciones inferiores siempre fueron ser importantes. México juega la semifinal contra Holanda. Y yo me acuerdo que nos decían, no saben cómo está México vuelto loco. Nosotros en Perú decíamos, pues, ¿qué tal? ¿De qué manera puede estar vuelto loco México? No, no, no. O sea, no te imaginas. Sí, sí, sí. Las calles desbordadas de gente era una locura. Imagínate cuando se pasa la final y nos dicen, es que ya no cabe nadie más en las calles de la Ciudad de México para ver el partido. Todos están peleando, están buscando, todos están apoyando a la selección. Cuando quedas campeón del mundo y te dicen, no vas a poder salir por la puerta principal del aeropuerto. ¿Por qué? Y te tardas seis horas del aeropuerto a los pinos en llegar. Eso es lo que a veces provoca este deporte. Claro. Y te das cuenta. Y a los dieciséis, siete. Dieciséis, diecisiete años. Entonces, realmente esto puede cambiarte la vida en segundos y nos cambió la vida también en segundos a nosotros. Bueno, en segundo, en segundo. En noventa minutos. Sí, en noventa minutos nada más. No hicieron nada diez años antes para estar ahí. Y fíjate, te voy a contar una que a lo mejor ni no te sabes, güey. Yo fui a... Mi mamá no vivía aquí en México, ¿no? Ella vivía en Juárez. Entonces, ella se hospedaba en el centro. Sí. Entonces, ella se hospedó en el centro. Íbamos con ella. Salimos a comer algo. Regresamos y resultaba que era el desfile. Ah, del premio nacional del deporte. Del premio nacional del deporte. Sí. Y se hospedó en el hotel. ¿Y cómo le hacíamos cuando pasábamos en el carrito? No, espérate. Yo no vi nada. Yo no vi nada. No, ustedes estaban en el hotel. En la esquina del Zócalo. Exactamente. Sí. Nos tomamos foto, mi hermano y yo, con Javier Aguirre, con Chucho Ramírez. Sí. Ahí estabas tú. Yo me acuerdo perfecto de ti. Claro. Estabas así como en el lobby con tu celular ahí. O sea, yo me acuerdo perfecto de ti. Pero porque, o sea, no sé por qué, pero estabas tú y estaba este Eber. Eber Guzmán. Eber Guzmán. Estaban por ahí, ¿no? Sí, no sé, güeyes, no sé qué. Normal. Normal. Y mi hermano me decía, güey, hay que decirle, hay que decirle. Yo ya estaba jugando, güey. O sea, yo estaba intentando. Y íbamos con Chucho Ramírez. Oye, pues es que no sé si pueda haber una prueba para mi hermano en algún equipo que conozca. ¿Y qué tal juegas? Me dice Chucho. Lo bien, ¿de qué? No, pues con tensión. A ver, este, pasó el celular de alguien, ¿no? Y ya mi hermano lo apunta. Nunca nos contestaron, pero... ¿No te respondió Chucho? Nunca. No, no, no era de Chucho. Era de alguien que Chucho había... Ah, que te pasó el número de alguien como para poder hacer una prueba. No, 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 me iba a pasar su número. Pero no, ya quedamos bien un bateo. Dije, ay, pinche Chucho, ¿no? Pero ese día yo estaba. En el día en el que ustedes recibieron el premio nacional del deporte, que bueno, pues fue el, volvemos a lo mismo, el logro más importante que había tenido la selección hasta ese momento. ¿Ustedes cómo viven eso a los 17 años siendo juveniles? O sea, ¿cómo fue ese desfile, güey? A ver, nos cambió la vida por completo. O sea, todo mundo te conocía en la calle. Hace rato lo mencionábamos. A veces hay gente que se vuelve tan famosa, pero nunca aparece hasta que sale, ¿no? Como nos lo platicabas de las redes sociales. Pero a nosotros nos veía la gente en la calle de 16 años, 17, y te pedían un autógrafo y tú todavía no sabías ni escribir. No, todavía no tenías ni autógrafo. ¿Qué ponías? ¿Tú te acuerdas? Sí. Era pinchísimo tu autógrafo. Fíjate, ahorita voy a decir una anécdota de mi primer autógrafo. Entonces, mi autógrafo ponía, Quique Esqueda número tal. Y un día, un entrenador pasó ahí en el camión. Me firmas, me firmas. Ya sabes, ¿no? Van recorriendo la plaza. Para regalar. Para regalar. Y llega conmigo un entrenador, que no voy a decir su nombre, o el auxilar. Me dice, ¿me firmas? Sí. Me dice, qué pinche autógrafo más feo. Y aparte, aparte larguísimo, considera el mejor cambiarlo en algo más corto. ¿Verdad? Yo era el chiquito del equipo, porque aparte era en el primer equipo. En un viaje de partidos amistosos en Los Ángeles. Y me dijo eso. Y fue como, güey. O sea, me acabas de dar en la madre con mi autógrafo. Que le puse a todos por ser después campeón del mundo. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que lo cambie? Se me quedó tan grabado. Llegué al hotel, agarré las hojitas que estaban en el hotel. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Pues a ver, Esqueda nada más. Una paleta. Sí, algo rápido. Porque este güey ya me cagoteó. Cambié mi autógrafo. Ajá. Y hoy, dos o tres fotitos, por ejemplo, que tiene mi abuela. Alguna por ahí mi papá. O una por ahí mi tía. Veo ese autógrafo y digo, puta, estaba hasta más padre, güey. ¿Verdad? Pero este güey dijo que me tardaba mucho en firmar. Ajá. Y lo tuve que cambiar. ¿Y que era Quique Esqueda en el principio? Sí, Quique Esqueda abajo. Entonces ese güey dijo, ah, pues está echándose todo su nombre. Y no tiene que echárselo. Y el número, cuando los demás hacían. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Ni se entiende. Sí. Al final, acabe haciendo un... ¿Qué es el tuyo? Es un garabato. No es un garabato. Dices, ¿qué da? En tu mente. Es en mi mente. Sí, como los doctores. Tómate esto, güey. Sí, sí, sí. Ah, vá, 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 vá. ¿Qué me dice, cabrón? Bueno, otra cosa que quiero, que me carcome por dentro. Tú fuiste campeón, ¿no? Pero hay otros que son seleccionados y no son campeones. También tocó otra generación años después que fue campeona, ¿no? También este fierro le fue muy bien aquí en México. Que la momia y se hizo, ¿no? La euforia, ¿no? Por ese campeonato. Pero, por ejemplo, tú, como seleccionado juvenil y los otros, no sé si tuviste esta plática, ¿les cargaban la mano en el equipo en el que jugaban? O sea... No. O al revés. No. ¿Sabes qué? Esa parte siempre sí se ha diferenciado, Gabo. O sea, por ejemplo, después de ser campeón del mundo, llegué a la América y me tocó debutar meses después. Pero la puente sí me dijo, diviértete. Entra y disfruta el momento porque es tu debut. Intenta hacer lo que sabes hacer y nada más. Entonces, ¿te quita de alguna forma responsabilidad? Sí, por ese lado, a eso va tu pregunta. ¿Te quita responsabilidad? Sí, sí te quitan responsabilidad. No puede encargarte el peso de un equipo a los 17 años como el América, en mi caso, que debuté, teniendo de compañero a Cuauhtémoc, al Piojo López, a Clever Boas. Entonces, a ver, güey. De los mejores Américas que uno se acuerda, o sea, que yo me acuerdo de los mejores Américas. De nombres. Sí, qué bruto, qué equipazos. Está bien. O sea, de nombre. Todo. Era un equipazo. Ajá. Era un equipazo. A veces ves en el América que no hay esas grandes figuras, pero también resuelven, ¿no? Y están haciendo bien las cosas. Pero en nombres en el América, a ver, Clever Boas, el Piojo López, Cuau, Pavel, Villa, Duilio Davino, ya estaba Memo, no me acuerdo quién más. Yo entré, yo entré por el Piojo, güey, no sé qué no me acuerdo más. Pero era un equipazazazo, tú no te cargabas la mano. Y, bueno, ¿eso a ti te pasó? ¿Y a los demás? ¿También? No, no se los cargaban. No, la verdad es que no. Ah, o sea, sí podrías decir que tenían un, no un beneficio, ¿no? Pero sí, sí era algo muy chingón llegar como seleccionado a un equipo. Eso sí. Ok. Pero en mi caso sí te puedo decir que sí, llegué a Coafa y decía, bueno, yo vengo de la selección, fui campeón del mundo, pero llegabas al primer equipo y te hacían así, sí, cállese, güey, de aquí no eres nadie, no has ganado a nadie, tienen toda la razón, vas empezando tu carrera. Ok. No te podían decir. No es como de las estrellitas, no, no, no pasaba eso. No, a ver, yo nunca me sentí estrellita, ¿por qué? Porque tenía unas estrellotototas enfrente. Sí, no es con lo que acabas de decir, con el Piofe y con Cuauhtémoc por lo menos, pero bueno, este, este proceso lo vas viviendo, vas creciendo, ya selección mayor, ¿qué, qué empieza, qué, qué empieza a hacer la diferencia? Sí, obviamente el nivel tiene que ver, pero mentalmente se trabaja mucho a los jugadores. En este caso me dijiste que Chucho Ramírez les hacía un trabajo mental muy chingón y muy bueno. Sí. Eres campeón y a lo mejor mucha gente asume que tú deberías de estar después en la selección y que debes de estar y a lo mejor debes de ser titular en la América. O sea, eso puede asumir la gente, pues que no eres campeón del mundo, ¿no? ¿Les rompen la madre después a los juveniles este tipo de cosas mentalmente? Yo creo que sí, yo creo que sí hubo varios casos. Uno, influye mucho, yo creo que valores que tengas y cómo tratar de llevar esto. Dos, influye mucho también la familia, ¿no? Que de alguna forma o en algún momento te bajen y te pongan los pies en la tierra. Dos o tres, también que tengas ese apoyo dentro del equipo. ¿Por qué? Porque al final te debías a tu equipo y no nada más a la selección y que te supieran manejar. Algunos me acuerdo que debutaron luego, luego llegando y después desaparecieron a los partidos o al año y después, ¿dónde quedaron? Le pasó muchísimo a esta de 2011, a esta generación que quedaron campeones del mundo en el mundial de aquí de México. ¿Cuántos hay? Creo que hay vigentes, pollo griseño. Ya lo vimos, rating otra vez. Bueno, yo le dio rating. Fierro, por ahí platicamos que luego te los encuentras en Estados Unidos, a estos jovencitos. Que, 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 digo, nada más paréntesis, así como hay tal hacha en México de que te invitan a jugar un equipo y te pagan dos mil pesos, así hay en Estados Unidos muchos equipos, pero en dólares, ¿no? En dolarucos, mil, sí, verdes, verdes. Y ahí están muchos rondando. Sí, hay muchos, hay muchos. Bueno, la momia Gómez creo que estaba jugando en una segunda división aquí, pero con, a ver, tenía unos kilitos ya de más. Eso es un poquito más como de cultura, de valores, y si no lo sabes manejar, digo, que no es nada fácil, digamos, ser campeón del mundo, eres, tienes 16 años, estás entre los 23 mejores del planeta a esa edad. Exacto. O sea, yo creo que también a algunos otros no nos cayó el 20 de lo que realmente era. Probablemente por eso también, de la parte de la familia, de los valores y lo que quieras. Igual en un, a mí en mi caso igual no me cayó el 20. Yo sigo viendo el partido de la final y se me sigue poniendo la piel chinita y no sé qué sentimiento que, que, que sentí en ese momento. Tal vez no lo puedo expresar de esa manera. Mira, entonces va más por ese lado en cuanto a valores, en cuanto a que sí hubo muchos que se, que se elevaron y por ahí se, se quedaron en el olvido y desafortunadamente no pudieron continuar su carrera. Ok, te voy a hacer una, una pregunta para no ejemplificar sobre eso, pero ¿quién para ti era el mejor jugador de esa selección? ¿O top? Mira, mi top 3 si estaba Vela y si estaba Gio en ese nivel. Ok. Vela sigue siendo un monstruo y a ver, es una locura lo que juega. Pero había uno que se llamaba Heriberto Beltrán, a Nelka. No tienes una idea de lo que jugaba ese chavo. Tuvo un problema ahí en un ojo antes del Mundial, que se pudo recuperar, que pudo ir al Mundial a pesar de esa lesión que tuvo en un ojo, como un trasplante de córnea. Pero ese era un animal. Ese era el mejor para mí. ¿En qué equipo jugaba aquí en México? En Pachuca. Tuvo sus oportunidades en Pachuca, muchas, créeme, le dieron muchas oportunidades en el primer equipo, pero por esa falta yo creo que de compromiso no pudo. Pero el tipo era un jugador azazazo. Ok. Si le preguntas a cualquiera de esos 23 te van a decir, yo creo que él era de los mejores. O sea, pudo haber estado en el mismo nivel de... ¿Qué posición jugaba? Era extremo. Extremo, o sea, pudo estar en el nivel de Vela, fácil. Sí, sí, tenía mucho nivel, tenía mucha calidad. ¿Y así hay muchos casos en selección que se pierden? Sí, sí, y no nada más en selección, no, o sea, en los mismos equipos a veces llegan, a veces no es, lo más fácil no es llegar, sino mantenerse. Claro. Entonces hay muchos seguramente que llegaron, que decías que Bruto tiene unas cualidades impresionantes y después ¿dónde quedan? ¿no? Por esa falta de oportunidades. ¿Sigues teniendo algún tipo de contacto con algo relacionado con selección de algún juvenil o sabes de cómo se maneja o ya no? Hoy en día han cambiado muchos los procesos. Sí, aparte mucha ayuda en todo sentido. Desde psicológico que ya de plano hay una persona encargada de ese, de la parte emocional, de la parte mental que antes no existía. Antes, por ejemplo, nos tenían que mandar, por ejemplo, Chucho nos sacaba de la selección para llevarnos a un lugar a tomar estas terapias con la maestra Coco, si no me equivoco. Hoy, hoy hay una persona encargada para todo, desde inteligencia deportiva, desde psicólogos, desde nutriólogos, de ta, 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 antes no. Claro que tiene que ver el fútbol internacional, pero podríamos decir que Chucho Ramírez sí fue una parte así muy cabrona en selección juvenil para el desarrollo. Sí, por supuesto. Yo no te diría lo contrario. Es un tipo el cual creo que dejó esa parte muy importante en cuanto a la psicología para que se pueda llevar a cabo. Ahora te repito rápido es hoy en día en todos los equipos hay mil chambas y todos ya tienen un psicólogo, todos tienen un nutriólogo. Antes no, antes no estaba tan fácil o no, o nada más se veía como así vamos a jugar fútbol. Sí, táctica, sí, técnica y más en el primer equipo, pero no en el no en juvenil, no? Que eso es precisamente lo que cambia, no? El darle, el darle esa atención a los a los chavos que al final es la materia prima, no? Sí, es correcto, es la materia prima. Yo mira, también me acuerdo que había una psicóloga, por ejemplo, en América Parma, por ahí la conoces Parma y ahora está en selecciones nacionales. Pero yo me acuerdo que había una psicóloga en el América para tercera, segunda, primera A y a veces por ahí seguramente recaía alguno de primer equipo, pero pues era mil chambas para una persona. Ahora hay muchísima gente encargada de eso para un equipo. La mente es importantísima. Sí, por cierto. Y mira, este voy dos preguntas atrás de las que de la que te había hecho a mí te pongo un ejemplo de mí. Porque así lo veo y tú me dices si vamos más o menos de la mano, no? En mi caso, yo empecé en YouTube y me fue muy bien y llegué así muy cabrón hasta arriba, no? Después me empezaron a interesar otras cosas y gente que a lo mejor no sabe ni mi vida, ni a qué me dedico ahora, ni cómo me va, ni lo que pasa. A lo mejor ve que alguien ya le está yendo mejor y va tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho que les va mejor y es como de jajaja, no mames. ¿Tú por qué no estás? ¿Tú por qué no estás? No, qué muy bueno, no? Ah, claro. ¿Te pasó? Sí, claro, claro. Y hoy en día más, no? Porque ya no estoy activo y hoy que tenemos al alcance a todo mundo en una red social con un celular, es muy fácil escribir ese tipo de cosas. Jaja, tú que eras mejor de que Chicharito y mira dónde estás. Maestro, probablemente no sabías cómo jugaba yo, cuáles eran mis cualidades principales, no? Pero de ahí a que me puedas hacer de esa burla, pues creo que estás muy equivocado y muy alejado de la realidad y de lo que sabes de mí. Claro. Claro que me pasó y te digo, me siguen lloviendo. Al final, ni Messi ni Ronaldo son los mejores para millones de personas, ¿no? Entonces, si a eso les pasa, ¿qué nos va para? ¿Qué me espero yo? Soy un mortal, güey. Oye, cuando hicimos hace tiempo Pelusa Caligari, pues la gente luego lo veía y lo veía y pues a la fecha lo siguen viendo. Sí. Y tienes muchos, muchos fans argentinos. Joder. Ah, no, se fue español, ¿no? No, se fue español. Es que se fue a vivir a Argentina. Sí, me da igual. Tienes muchos fans argentinos porque dicen, o sea... Pero fue por otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Porque gracias a ti, el River fue campeón. Qué pedo con él. O sea... Ahí te va un resumen. Pero eso fue una locura. Una locura. A ver, sin tocar muchos temas polémicos, en ese tiempo yo me acuerdo que a Tigres no le importaba tanto la Copa Libertadores. Es correcto. Era como que, que claro, los que están en la banca deben de tener el mismo nivel de los titulares, pero bueno, no se les daba, no ponían al primer equipo, pero para guardarlo para el torneo, que era lo importante. Sí. Y de pronto, tras, 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 tras. A ver, el resumen. Bueno, a ver, tienes toda la razón. Sobre todo a Tuca no le gustaba este torneo, la CONCACAF no se le hacía tan importante. ¿Se los dijo algún momento así de... No. No, no lo dijo, pero sí lo daba a entender. Ok. Sí. Pero, a ver, River estaba en nuestro grupo, en la fase clasificatoria. Me acuerdo perfectamente, un, un día antes del partido, Juninho se paró, era el capitán, y dijo, mañana vamos contra River, hay que ganar. Y si vamos a River en el marcador, hay que acabarlos y hay que pisotarlos. ¿Por qué? Porque si a estos equipos nos los encontramos en las fases finales, ahí se pone muy cabrón y ahí te van a dar con todo. Bueno, campos, dicho y dicho. Pero esa parte no fue planeada ni por mí, ni por nadie. Aparte se juntaron resultados para que ellos calificaran. Si ellos ganaban o perdían, más bien si ellos perdían, de cualquier forma, si nosotros ganábamos, ellos no iban a calificar. Se juntaron los resultados y acabamos, nos los acabamos topando en la final. Pero, pero gracias a que le metiste tres, hiciste un tres goles. Ahí están, míralos, ahí están arriba. Ah, esa es su hat-trick. Ahí está la pelotita. Pero, güey, bien o lo dijeron, si no los matamos ahorita, nos los vamos a encontrar en fases finales y nos van a dar con todo. Y valió madre. Pero te escribieron, te escribieron en ese momento porque... Todos los hinchas de River me siguen escribiendo un chorro y me dicen, gracias, Kike, gracias, no sé qué, güey, te queremos, no sé qué. Un día te voy a mandar un screenshot. Güey, no mames la cantidad de mensajes de los argentinos. Gracias a esos goles, o ese balón, para que River clasificara y ganara esa Copa Libertadores. ¿Puedo agarrarlo? Sí, claro, sí, sí. A ver, voy a agarrarlo, ¿eh? Este, me diste un hat-trick en Libertadores. O sea, hoy en día, deja tú... Hazlo de la talacha, a ver si puedes, güey. ¿Y qué está firmado por todos los de...? Sí, lo firman todos los del equipo. Claro. Y el portero, ¿no? Del otro equipo. Oye, güey, imagínate, güey, como el güey del Inter, ¿no? Que le brincó, güey. Que le brincó el del Lazio. O sea, güey, fírmelo. Oye, qué chingón, güey. Qué chingón. Oye, y está súper bien conservado. Está bien, está súper bien conservado. Este... Y fue de los mejores torneos que podrías haber tenido en tu carrera. Siete que, curiosamente, me fue muy bien siempre en torneos internacionales, güey. Ok. Bueno, América también jugué en Libertadores. Y también tenía, creo que 19, 20. Y también hice muchos goles. Si no me equivoco, en mi primer torneo de Libertadores hice cinco goles, güey. Ok. O sea, no me fue mal nunca en torneos internacionales o jugando contra equipos internacionales. Cuando juego también en el extranjero también me fue re bien, güey. Yo creo que tuve que haber jugado antes fuera, güey. Algo pasó aquí que me detuvieron, güey. Sí, sí, sí. Y otra cosa que también quería comentar, ahora sí que tú eres una persona muy indicada. Y es que en América pasa mucho que sí los... Que no fue tu caso, pero sí es el caso de muchos últimamente. Vámonos. Sí, sí hay mucho apoyo de que se vayan, ¿cierto? Más que en otros equipos que, a lo mejor, como siempre decimos, pueden ser mejores jugadores. Pero por algo, no... Por algo que ahí se traba, no terminan yéndose. Y en América, sí. Hoy en día. Hoy en día. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy en día acabaron nada más los de la América. A ver, ya se fue Arteaga de Santos, ya se fue otro por allá, no sé qué. Pero hoy en día, el alcance que tienen las redes sociales y los... O sea, con tu teléfono puedes llegar a cualquier parte. Y que te vea, por ejemplo, el Betis, Alainez, hace un par de años. O sea, es muy fácil. Claro. O las mismas herramientas que existen dentro del fútbol, como Wisecout, como tal, como tal. El Big Data, ¿no? El Big Data. Todo eso. O sea, si yo quiero googlear o checar por un medio de estos a un jugador en Arabia, güey, puedo checar todo lo que hace. Claro. Antes no. Los pica piedras antes, güey. Antes tenía que venir alguien a verte y convencese, güey, de que venga a verte. Había casos de que iban a vender jugadores y al final no era. Ah, güey. Con videos. Hay un video muy bueno en YouTube que te lo voy a mandar donde van a venderle un jugador argentino a los árabes. Es una como comedia, pero es real al final. Antes sucedía de esta manera. Le van a vender los representantes a los árabes un argentino que en los videos que le sacan a los árabes, el güey tira chilenas, güey, tira pases sin ver, tira, no sé, lo que quieras. Cuando abren la toma de ese güey en el partido, porque hacen unas reducciones, cuando abren la toma, el güey hace el pase sin ver y no se la da nadie, no hay nadie ahí parado. El güey se tiene una chilena y parece que cuando se lo enseñaron a los árabes, mete gol, la pelota sale hacia el tiro de esquina y se lo acababan vendiendo, güey. ¿Cuántos casos hubo antes? Hoy en día ya no pasa tan fácil. O sea, de 50 te van a vender uno así probablemente y puede ser que tampoco, pero antes era muy común. Hoy estamos al alcance de todas estas herramientas que checan todo. Ya casi vamos acabando. Algo que va de la mano, que hace rato estábamos platicando, era de tus videos, de tus highlights que yo una vez busqué y estaban con letras árabes o indias o no sé qué onda, porque terminaste yendo a jugar a la India, hicieron tus highlights con goles muy buenos de la América y también contra el Real Madrid y güey, el video es impresionante. Amigos, búsquenlo, búsquenlos. Bienvenida de Enrique Esqueda a la India. Sí, búsquenlo. Güey, ¿cuántos fueron? Sí, hicieron un montón. ¿Cuántos fueron? No, no lo sé. ¿No lo contaste? No, me alcanzaron las manos, güey. Tú ibas con tu hija. Iba con mi hija, sí. ¿En brazos? En brazos. Y fácil, o sea, sin exagerarles, unos 700, 700 personas en el aeropuerto. Sí. O sea, parecía película, no sé, en donde llegan un chingo de gente y como si fuera la banda de rock, ¿no? Y te estaban queriendo agarrar, tocar, ¿qué onda? Te tocaban de todo, cabrón. Sí, sin Dios, son muy tentones, pero son muy buena onda, eso sí. La verdad es que no nos lo esperábamos. Desde que nos bajamos del avión en inmigración, ya teníamos gente cargándonos las cosas y fue como, güey, no. Ajá. El de inmigración nos vio cuando revisó el pasaporte, se quitó de su asiento, de la camarita y nos empezó a tomar fotos con nosotros. ¿Qué pasa, güey? Iba el representante también. Salimos a recoger las maletas a la banda y llegaron tres tipos a cargar las siete maletas que llevábamos. Güey, tranquilo, no, es mía, güey. No te la lleves. No nos avisaron que hay tanta gente ahí afuera. Jamás no lo imaginamos. Ni te imaginaste. A ver, me fui al otro lado del mundo, güey. Sí, ni reportajes, nada, o sea, nada sabía. Nada, no sabía nada. El equipo en el que te habían contratado es el top dos más popular. No, es el más popular. Ah, ok. Sí, es el jefe de Jefus allá. Ok. Güey, tiene un estadio de 90 mil personas. Es el más grande de todo India, el estadio, güey. Tiene una afición muy perra. Y que casi no hay gente en India, ¿no? No, no. Que parecen los rumigas. Sí, están perros. Pero cuando salimos, pues sí nos abordaron por todos lados. Y dije, nos abordan. Bueno, hay un chingo de gente, me van a dejar pasar. Me van a dar un espacito para caminar y llegar a mi coche. No, ni madres. O sea, no les importó que fuera con la niña, ni mi esposa, ni nadie. No se pasaban de lance en ningún momento, por supuesto. Todos buena onda. Nos colgaban collares de flores. A la niña le colgaban bufandas. Nos da, ¿sabes qué? Te dan muchas flores, güey. Aunque sean hombres, el hombre al hombre le da flores. Nos daban flores. Traíamos arreglos florales por todos lados. Chocolates. Mi esposa ya no sabía qué cargar, güey. Por todos lados. Buena onda. La verdad es que el indio se portó muy buena onda con nosotros. Nos trató increíble. Nos recibió increíble. Y después, siempre les digo, no saben cómo fue la despedida, güey. La despedida fue el triple. No. Ah, porque ya habías jugado. Pero no salió en ningún lado. Pero sí, con mi papá de regreso, porque mi esposa ya se había regresado a México. Fue una locura. Al grado de que mi papá ya era rockstar allá, güey. Ok. Salía en todos los reportajes del equipo. Salía en redes sociales en la India. Lo seguían las cámaras. Era un rockstar. ¿Qué hace el papá de aquí? No, no, no. Y al güey le gusta también la camarita, ¿eh? Y le gusta. Pero el indio, te digo, es muy, muy, muy social. Muy buena onda. Que te dan de comer. Te dan florecitas. Y él, puta. Pues gracias, güey. Estoy a todo. Claro, claro. Y las cámaras veían al extranjero. Y en este caso al papá del jugador extranjero. Y, güey, lo seguían. Oye, ¿regresas o no? Me encantaría. Sí, me encantaría. Pero ahora, como entrenador, me encantaría. Ya me chingué la rodilla, güey. Como dicen todos. Y ya estoy fuera de las canchas. No renuncié a mi retiro, pero ya estoy más allá que para acá. Y me encantaría regresar, sobre todo a Asia en general, a poder dirigir equipos. Me gustaría ver eso. Te voy a tener que visitar en dado caso. Ábreme espacio ahorita que vas, güey. Mándame ahí unos contactos de los jeques. Sí, güey. Sí, que casi no tienen lana para contratar, ¿verdad? Oye, amigo, te agradezco muchísimo que al final esta entrevista y el tema me interesa muchísimo. Porque vienen muchos, muchos jugadores muy buenos que hoy en día ya, como dices, ya están en otros equipos sin ni siquiera casi casi haber pisado la liga en algunos casos, en la liga MX. O sea, ya pues van a debutar mejor en España, en Inglaterra y bueno, hay que ver qué viene. Se está haciendo muy buen proceso en México. Ojalá termine por culminarse en la selección mayor, que bueno, ahí ya le toca entre al seleccionador y al jugador el jugar bien y demostrar en el equipo ya en el máximo circuito de su país. Y darle un buen seguimiento, darle un buen seguimiento, tomarlo en cuenta, tener, darle esa confianza de que cuando llegue a la primera división o al equipo mayor de la selección pueda desarrollarse de mejor manera. ¿Por qué? Porque es el activo, es el que te va a sacar adelante. Al final el entrenador, creo yo, que tiene un 30% de responsabilidad y el otro, o menos, y el jugador tiene un mayor porcentaje de responsabilidad dentro del campo y es el que va a sacar adelante esto. Si no le damos ese apoyo a los jugadores, nos quedaremos atrás pensando que algún día podremos llegar al quinto partido. Esperemos que lleguemos al quinto partido, al sexto, al séptimo. Ahorita tenemos la oportunidad, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo tengo buenas esperanzas de llegar al quinto partido ahora en Qatar. Voy a agarrar este, ¿eh? Porque no lo enseñé, se me olvidó. ¿Está pesado? No me albures, no me albures. Sí. No, no está tan pesado. ¿Este qué es? Este es... Este es la réplica de la Copa del Mundo de Perú 2005. De hecho, aquí trae todo escrito. Y nos dieron una a cada quien. Ah, vientos, vientos. Y nada, la verdad es que es mi tesorito. No, pues está muy cabrona y qué chingón, güey, qué chingón. Yo pude haber sido compañero, yo era seis meses menor, nada más que me faltó pierna. Me chingué la rodilla, güey. Nada más que me chingué la rodilla cuatro años después. Amigo, te agradezco mucho. Muchas felicidades. Y este... Te seguimos en tus redes sociales. ¿En dónde estás más activo? En Instagram, paleta y un bajo izquierda nueve. Síganme, por favor. Sigan a Spotify, en Spotify y también al Tikitaka. Ya estuvo con nosotros. La verdad, estuvo muy entretenido. Gracias por la invitación, güey. La verdad, estuvo muy chingón. Qué bueno que ya se pudo hacer. Sí, güey. Y aquí tienes tu casa. Gracias, amigo. Cuídense mucho. Recuerden suscribirse en todas las redes sociales. Y en todas las plataformas digitales a este podcast. Si ustedes lo están escuchando, pues qué bueno. Y les recuerdo que el video sale una semana después. Primero sale el audio en Spotify y en todas las plataformas de audio. Y una semana después sale el video para que ustedes estén atentos. Muchas gracias por seguirnos en TikTok. Y cuídense mucho que este fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego. Chao.